No dejen que el hombre blanco Convierta la selva Toda la selva en mercancía Por no tomar cortes De este árbol Pues la cosa está hecha Pero si está un proceso así todavía Las plantas te ayudan Si no podemos tener Piso por mucho tiempo Que vamos a perder todo Como médico y como científico No creo correcto Simplemente ver a la yaguaja Como un simple alucinógeno Es mucho más que un alucinógeno El tema es que nosotros hemos venido luchando Al respecto de la tala Que es en el bosque Entonces nosotros que hemos puesto La conciencia de conservar El rol de un curandero en ceremonia Es el guía Nuestra medicina La medicina natural Son curativas Estamos inmersos En una matriz cuántica O una sopa cuántica Que permite realmente explicar Estos fenómenos De estados de ampliación De conciencia La medicina natural 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 La medicina natural